Hoy vamos a preparar un aguachilito Necesitamos un molcajetito, ese está mejor Curamos el molcajete con arroz blanco Dándole movimientos circulíneos Ponemos molcajete en los dos dientes de ajo Un poquito de suau Un chorrito de limón Y molcajeteamos Molina de pimienta Un chorrito de petróleo Agito en polvo Chiles serranos Chilito habanero para que pique Cilantro Tomates rojos Cebollita morada Necesitamos camarones Lavamos con agua Jabón Shampoo Acondicionador Suavitel Un poquito de cloro Desinfectante Y jabón Refregamos con estropajo Le damos la vuelta Desenjuagamos Le quitamos la cáscara Yo sé que te gusta la cabeza Pero esta vez Se lo tienes que quitar Con la mano izquierda Agarras tu camarón Y con la mano derecha Tu cuchillo Le hacemos un corte rectilíneo En el lomo de tu camarón Le quitamos la tripa De igual manera Puedes dejarla No pasa nada Al final de cuentas Tú sabes Cómo te la comes Ahora realizamos El corte mariposa Soy una mariposa Una mariposa Una mariposa Le ponemos 7,599 gotas De limón Lo tapamos Con papel aluminio Lo metemos En el refrigerador Y lo dejamos reposar Por dos semanas Ponemos los voltajetes En el camarón Te gusta el pepino Tendremos que pelarlo Cortamos una cebolla Cebollita Pepinito Decoramos Decoramos bien a estéril Preparamos un guacamole Necesitamos tomates Cebolla Chilito jalapeño Ponemos otro poquito Necesitamos tostadas Ponemos tostadas En el guacamole Untamos muy bien Agua chile Probamos Deli Hoy vamos a cocinar La lengua de mi tía Necesitamos una ollita Que le fijamos A los capelos Le ponemos Tres kilos de agua Prendemos la estufa Dejamos caer La lengüita En la olla Partimos un tomate En figuras cuadriculíneas Una cebolla Metemos la cebolla En la olla Tomate Metemos cuatro dientes Son dientes de ajo De ajo Clavos Monte Se llama tomillo Orégano molido Le metemos el chile Chile chiltepin Unas hojitas de laurel Molida de pimienta Le ponemos un poquito de sou Lo tapamos con una tapa Y lo dejamos reposar Por nueve horas Sacamos Apelamos Deshebramos Le damos una buena picada Tortillas Lengüita Cebollita morada El cilantro La salsita verde La salsita roja Unas gotitas de limón Probamos Deli Hoy vamos a preparar Una bebida para ¿Para qué güey? Eh Tu cumpleaños Ya pasó güey Navidad Ya pasó Día de muertos También Día de Caterina El padre Día de la madre Día de San Caralampi Compadre Mira me compré una nueva funda Para mi teléfono Para celebrar que mi compa Se compró una funda De su celular Para celebrar ¿Pero por qué güey? Porque el mexicano Se le ha reportado ¡Viva la funda de celular De mi compa! ¡Viva! ¡Viva los viejos de Aguquila! ¡Viva! ¡Viva Wucu! ¡Viva! ¡Viva Viverrita! ¡Viva! ¡Viva los niños héroes! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Destapamos tu tapa Quebramos el hielo ¡No! Echamos los hielos Hielo ¡Le ponemos todo! Otro hielo Otro hielo ¡Naranjada sabor relleno! Hay que exprimirlo Para sacarle todo el jugo Y la pulpa ¡Dos huevos más! Le metemos dos gaseosas más ¡Es chesco! ¡Es chesco! ¡Es chesco! ¡Es chesco! Naranjada sabor orange Añadimos los dos gaseosas más ¡Es chesco! ¡Dos más! Un 6T6 Paraguita natural ¡Que venga lo bueno! ¡Otro poquito! ¿Le ponemos un poquito de vodka? ¡No! Todo el vodka Hay que ponerle más Hasta quedar ciego Tequilita Tequila También un poquito de bacachito ¡Le ponemos un poquito de agüita mineral! ¡Pelá, güey! ¡Pelá, por delante, güey! ¡Le ponemos un poquito de agüita de coco! ¡Le ponemos otro poquito de hielo! ¡Otro hielo! ¡Otro hielo! ¡Otro hielo! ¡Naranjitas! ¡Jumitas! Voy De estas, viejo ¡Ah! ¡Revolvemos! ¡Qué chile! ¡Probamos! ¡Ey, calabrón! ¡Un vasito más! ¡Otro poquito más! ¡Otro poquito más! ¡Un poquito de soda! ¡Cesco! ¡Cesco! ¿Nos servimos otro poquito de soda? ¡Cesco! ¡Soda! ¡Probamos! ¡Cesco! ¡Delhi! ¡Cuando no te gusta que te canten el feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feo! ¡No lo vas! ¡Me tienen cansado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta la cabeza tanto como a mí? Hoy vamos a preparar una cabecita de red Lavamos la cabecita Ponemos un fuego en hollita 40 kilos de agua Metemos hacia adentro Quitamos los excesos Ponemos unos dientes de ajo Hojitas de labreles Regano molido Chile seco Este monte que se llama tomillo ¿Te gusta el chile? Tanto como a mí Dos chiles verdes Chile chiltepitos Pimienta gorda Clavos Molidas de pimienta Hojitas de mumo Por último, un poquito de sol Otro poquito Lo meneamos Para conjugar sabores Esprimimos 5,973 gotas de naranja Ponemos otro poquito de agua Después de taparlo bien astéril Dejamos reposar 9 horas Después de 9 horas Destapamos Sacamos la cabecita La carne tiene que quedar Flojita y cooperando Atemamos una cebolla Unos ajos de dientes Unos chiles serranos Un habanero Y unos tomates rojos ¡Qué chile! Partimos una cebolla morada Así como tu ex Partió tu corazón Necesitamos un molcajete Le ponemos dientes De ajo Un poquito de sol Pimienta negra recién molida Un chorrito de aceite de motor Partimos un limón Y le exprimimos un kilo Cebollita Chilito serrano Tomatillo verde De una vez El chilito habanero Y por último Un puñito de cilantro Meneamos Aguacate Picamos la carne Cortillita Carnita Cebollita Cebollita Le robamos Le robamos los elotes De su terreno Doña Pelos Nos salimos corriendo Pelamos Le quitamos los pelos Necesitamos una tabla Una más pequeña Raleamos el elote Bajando el cuchillo Hacia abajo Lavamos los granos Escurrimos el agua Necesitamos hacer fuego Le metemos un trozo Le metemos otro Le prendemos fuego Necesitamos una ollita Ponemos el fuego en la ollita Le ponemos unas barritas de mantequilla Le ponemos cebolla picada Le ponemos unos chiles Para que agarre un toque de picor Le ponemos 20 kilos de agua Ponemos el agua en los granos de maíz Ponemos más Le ponemos más Le ponemos unos cepazotes Y por último Le ponemos un poquito de sol Lo tapamos Y lo dejamos reposar Tres meses Después de tres meses Sacamos el elote Necesitamos un bote Y pintamos el bote En la pintura Ponemos el elote Le ponemos otro poquito Le ponemos un poquito de mayonesa Un poquito de crema Otro poquito de queso Un poquito de tajit Le ponemos doritos flaming hot En polvo Es fuego Y unos chetos Le ponemos un poquito de salsa Y por último Trescientos treinta y tres mil novecientos noventa y nueve Cotas de limón Vamos Deli Hoy vamos a preparar Gusanos fritos Que se llaman Satsi Necesitamos buscar los gusanos Necesitamos ir al monte a buscarlo Necesitamos llevar un equipo entrenado y capacitado Para poder encontrar los gusanos Ya encontramos los gusanos Están en el palo Desprendemos con nuestras manos Encontramos estos gusanos Los destripamos Necesitamos dos manos Una derecha Y una izquierda Lo agarramos de la morre Le chispamos de manera recia Lo agarramos del otro extremo Le chispamos la caquis Lo lavamos con agua Y lo refregamos De manera despacia Necesitamos fuego Necesitamos buscar leña O guachitos Colocamos piedras Guachitos Necesitamos un recipiente Lo llenamos con agua Le ponemos 3,999 kilos Ponemos el fuego en el recipiente Lo ponemos a hervir a 999.99 grados Fahrenheit Ponemos el agua en el gusano Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos reposar por 3 meses Sacamos el fuego del recipiente Y lo llevamos Lo sacamos y lo ponemos en otro recipiente Partimos limones Le ponemos 29,999 gotas de limón Y por último Le ponemos un poquito de sal Revolvemos Necesitamos un sartén Ponemos el fuego en el sartén Le ponemos un poquito de aceite Ponemos el gusano en el aceite Lo sacamos Lo sacamos Va de nuevo Probamos Le ponemos más limones Y un poquito de sal Y va para adentro Deli Probamos con una cervecita Deli Nos metemos el gusano a la boca Deli Deli Bueno a ver Me voy a poner dos tetas Ah no Vamos de vuelta Porque yo quiero tetas Por favor A ver ¿Cómo va a ser mi futuro? A ver qué perrito voy a tener Ay qué lindo Mi amor Bueno a ver ¿Cuántos hijos voy a tener? No quiero jugar más ¿Cuál es el nombre de mi crush? Eh Eh que Ay mira Es igual a mi tía A ver me vas a cañar el outfit Me vas a cañar el outfit A ver qué piensas de mi outfit ¿Mmm? Yikes ¿Qué mierda significa eso? Que me está barriando Este pelotudo Hoy vamos a preparar Una agüita de jamaica Necesitamos jamaica La lavamos con agua Ponemos un recipiente Con tres kilos de agua En la estufa Lo prendemos a 9993.93 grados Fahrenheit Metemos el agua en la jamaica La metemos toda La jamaica Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos hervir Por tres meses ¿Qué? ¿Qué? Apagamos la estufa Necesitamos un pequeño recipiente Colamos la jamaica Tiramos el exceso Le ponemos otros cinco kilitos de agua Cortamos limones Así como tu ex te cortó El limón es opcional Pero le ponemos 7999.93 gotas de limón Ponemos tres litros de azúcar Lo movemos en movimientos circulinos Para disolver el azúcar Le ponemos hielitos Necesitamos una jarra Con hielo Servimos ¿Qué team eres? ¿Team Jamaica O team horchata? ¿Probamos? Dele Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo peinarse Necesitamos una cabeza Que tenga mucho pelo Un peine Gel Dos manos Aquí está la otra Y un espejo Pero yo no lo necesitaré Porque estaré grabando Destapamos el gel Agarramos un poquito Y lo ponemos en nuestra cabeza Con cabello Untamos en todo el pelo Utilizamos las dos manos Con el peine Peinamos Peinamos de estilo Benito Juárez A ver Háganlo conmigo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Y así quedamos También podemos utilizar liguitas Hacemos los cachitos Pero no los que te pusieron Agarramos una liguita Ponemos a los cachitos Y así quedó Hoy vamos a preparar Una agüita de horchata Con sabor a coco Necesitamos una licuadora Brocamos arroz Le metemos el trozo De canela Y un poquito De agua caliente Enchufamos en el enchufe Licuamos Necesitamos el barril Del chavo del ocho Pero sin la tapa Necesitamos un colador Para colar lo que licuamos Embrocamos Colamos más Lo metemos hacia adentro El residuo que quedó En el colador No lo tiramos Lo embrocamos de nuevo En la licuadora Hasta dura la economía Abrimos una leche condensada Embrocamos Una leche evaporada Le metemos mi leche Leche de coco Le metemos toda Necesitamos un coco Lo pelamos Le abrimos bien el hoyo Para que tomemos el agüita de coco Ya que está así de vacío Como el corazón de tu ex Lo terminamos de pelar Ahora lo partimos Así como tu ex Partió tu corazón Arrancamos el coco De la cáscara Así como tu ex Arrancó tu corazón Rayamos el coco Así como tu ex Rayó tu corazón Enrojamos Y volvemos a licuar Lo colamos de nuevo Pa' que chille Le ponemos un poquito más De leche condensada Y leche evaporada Le ponemos un chorrito de vainilla Lo meneamos con una cuchara De manera rápida y línea En movimientos circulinos Lo rellenamos con un poco más de agua Necesitamos hielo Lo quebramos Así como tu ex Quebró tu corazón Embrojamos el hielo Lo revolvemos Retemos el servidor Servimos Le ponemos un poquito de canela Probamos Deli Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo hablar como alguien Te amo, te amo Necesitamos tener una boca Necesitamos poder gritar Para asegurarnos Que nuestras cuerdas vocales Están bien Necesitamos creer en los aliens Así como creemos en los unicornios Que Santa Claus existe Así como creemos Que tu ex cambiará Ey carnal ¿Tú crees en los aliens? Sí carnal Sí creo Necesitamos saber Cómo comunicarnos con ellos Necesitamos tener El poder de la telepatía Debemos ser telepáticos Necesitamos abrir Nuestro portal Para que nos entre Las ondas de sonido Y las vibraciones Necesitamos elevar Nuestra frecuencia Al máximo Necesitamos sacar El ultra instinto Tiene que ser una conexión 5G Con ellos atravesaron Una concentración 4K A través de nuestras cuerdas vocales Necesitamos sacar Códigos galácticos Donde afuera de esta tierra Lo reciben a través De una conexión Por ejemplo Llama a Trina Llama a Gemela Llama de mi corazón Lo persigo Lo siento Por favor Ya no me llames Llama a Trina Llama a Gemela Te amo Lo amo Lo siento Llama a Gemela Llama de mi corazón Lo siento Lo persigo Ay ay Llama a Trina Llama a Gemela Llama de mi corazón Por favor Llámalo ya Necesitamos conectar Con la naturaleza Llegó el momento De hablar Con los aliens Necesitamos elevar Nuestro chakra Sentir las altas vibraciones Necesitamos cerrar los ojos Hablar con la boca Dejar que los seres De otra dimensión Que comuniquen A través de nuestras cuerdas vocales Lo siento Lo persiento Lo sigue Ay mina Ay mina Ay mina Ay mina Ay mina Ella no te ama Ay mina Ay mina Ay mina Lo siento En el corazón Lo persiento Te amo Me ama Ella no te ama Ay mina Ay mina Ay mina Ay mina Ay mina Que te quita Con cuachima La ticla Cata Con mataca La yuna Ay nada Siento Me siento Lo persiento Mi pecho Me duele Ay 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 ¿Lo sintieron? Alien, ¿me entendiste? No, carnal, por eso no venimos a la tierra Luego así se hacen los chismes Y así se habla con aliens ¡Qué chille! ¡Qué chiste! Dos, ya las tres Croacia, decime ¿Qué se siente? Tener En casa a tu papá Te juro Que aunque pasen los años Firmame eso, firmame eso No sé cómo ha sido Vamos a mirar, vamos carajo La sangre, la sangre Perfecto Hoy vamos a hacer El primer tour de mi casa Y muchos comentarios de ustedes Querían que hiciera un tour de mi casa Se preguntarán por qué hasta ahora lo hago Y si quieren saberlo Quédense hasta el final Empezamos con esta parte Como ya se dieron cuenta Las paredes de mi casa Están hechos a base de Blo Puesto por químicos de arena Agua Cemento Y mucho amor En esta parte de la casa Esta repisa la llamamos La repisa multiusos ¿Por qué? Porque guardamos diferentes cosas Casos Tapatillas Máscara Caja Plancha Aquí hay una planta La llamamos Planti Tapá a mi hermana Porque no sé si quería que se lo mostrara Quiero seguir vivo Aquí estoy yo El cuadro del éxito Cuando estaba en la primaria O guapetón Estaba medio gordito en ese momento Ahorita le pasé de bueno En esta parte hay una hamaca Con un buen amarre Mil ocho mil Puede resistir Hasta cuarenta y ocho mil kilos Y no eran mis calzones Que están por aquí Pero esta es la área De guardar ropa Bueno no es una área específica Que nosotros pusimos Pero ahí siempre lo ponemos Esta parte es el baño Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo comer un manguito Necesitamos mangos verdes O sazones Lavamos los manguitos con agua Sabón Y tierra Refregamos Y enjuagamos Necesitamos polvito de chile Pero como no tenemos Lo vamos a elaborar nosotros mismos Artesanalmente No era mi barba cerrada Necesitamos chiles y mojobel Necesitamos un sartén Que sea completamente de teflón Lo ponemos en la estufa Prendemos la estufa 500 mil 973 grados Fahrenheit Ponemos la estufa en el chile ¡Qué chile! Necesitamos tenerlo en constante movimiento Se me olvidó mencionarles Que este chile Que este chile Ahoga muchísimo Ponemos el chile en una licuadora Ponemos un poquito de sol Tapamos con una tapa Le ponemos a 50 caballos de fuerza Así quedó el chilito Lo embrocamos en un recipiente Pelamos los manguitos Pelamos dos zanahorias Cortamos las puntas Pelamos Tenemos que dejarlas así De peladitas Pelamos dos pepinos Pelamos dos pepinos ¡Vamos! Cortamos las puntas Y hacemos este movimiento circulino Del otro lado Tiramos la tapa Pelamos el pepino Le hacemos una cirugía El pepino a la mitad Con una cuchara le quitamos las pepitas Tiene que quedar de esta manera Necesitamos tres chiles verdes Del que pica Cortamos a la mitad Así como tu ex te cortó Le quitamos la pepita ¡Y se marchó! Este chile está bien pepitudo Cuando como chile Me la como toda Ok, eso sonó raro Tienen que quedar de esta manera Pelamos dos cebollas Cortamos esta parte Del otro lado Y le quitamos la capa más gruesa Tienen que quedar de esta manera Necesitamos un recipiente Necesitamos un rallador Esto se lo compré a doña Pelo Tomamos el rallador con la mano izquierda Y el mango con la mano derecha Bajamos hacia abajo el mango Y subimos hacia arriba Bajamos hacia abajo Y subimos hacia arriba De esta manera se raya el mango Lo hacemos a una velocidad rapidilínea Así nos quedó el mango de esta manera Ahora rallamos la zanahoria Ahora rallamos tu pepino Ahora rallamos el chile La cebolla Le pusimos el mango La zanahoria Pepino Chile verde Cebolla Ahora viene el chilito en polvo Le ponemos unas gotitas de limón Le ponemos un poquito de tajín Ahora lo mezclamos muy bien Le ponemos otro poquito de chile Y por último Un poquito de sal Sacamos una tapa de un mango De una vez a la otra Lo utilizamos como cucharita Nos servimos Y probamos Ahora lo probamos de esta manera Le ponemos más limón Un poquito de tajín Salsa picante Probamos De él Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo volver con tu ex Si le extrañas Ya no le extrañes Que vas a volver con ella Tienes que aceptar tu error Si fue tu culpa Porque la relación terminara Y si no También tienes que aceptarlo Si la tienes bloqueada Desbloqueala Tienes que ponerte más guapo Necesitamos que se lleve Una buena impresión de ti Necesitamos cambiar nuestro outfit Algo que tenga exceso de flow Llámala E invítala a cenar de noche Necesitamos un iPhone 20 Pro Max Remix Ultra Instinto 1000 8000 Necesitamos practicar Cómo le dirás a tu Shakira Para que vuelvan Hola Shakira Regreso por favor Ay no te vayas Necesitamos llevarle un regalo Compramos el regalo Gracias al crédito bancaya Listo Ya tenemos el regalo Llegó el momento Cuando vuelves con tu ex Das el brinco Gracias bancaya Porque soy muy feliz Yamato Volví con mi ex Doña Pelos No Lo puedo creer Tengo el efecto Chicos Finalmente Tengo el efecto De la voz A ver Primero tenemos este Que tengo que A ver Mantequilla Mosca Mariposa La puta que lo parió Mantequilla 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 Mosca Pariposa Chicos A la primera Boludo A ver Cuando voy a encontrar A el amor A ver Que me dice Taporonga Dale Ah Tengo que apretar Atente Porque muy pronto Atenti 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 Igualito tu hermana Mira De que edad Aparento Se senta yo Una farra De mierda Hoy vamos a preparar Un coctel De camarón Necesitamos camarones Le quitamos La cáscara Es opcional Si lo quieres Descacar Ponemos Un estufo Con medio kilo De agua En la ollita Le ponemos Media cebolla Dos dientes De ajo Metemos El camarón En la olla Y lo dejamos Ahí Por dos minutos Lo tapamos Con una tapa Quitamos la tapa Necesitamos Un recipiente Metemos El camarón Hacia adentro Le ponemos Un poco De pulpo Ponemos El tomate Le metemos El chile El chile verde Le metemos El pepino Ese niño Es mongolito Zampamos La cebolla Le ponemos Le ponemos El cilantro Picado Ponemos Un poco De ketchup O capsule O ketchup Le ponemos Un poquito De clamato Un poquito De petróleo Le ponemos 7993 gotas De jugo De naranja Le ponemos Pimienta negra Recién molida Le ponemos Jugo de limón Y por último Un poquito De sol Servimos Lo acompañamos Con un Avocado Jugo de limón Jugo de limón Jugo de limón Jugo de limón Escarchamos Una cerveza Ponemos Tostitos Le ponemos Más Tostitos Ponemos Pepino En figuras Cuadriculinas Cacahuates Enchilados Y japoneses Tenemos Esquincles Jicama Jicama Bicharoles Decoramos Con muchos Camarones Ponemos 9999.99 Gotas De salsa Un poquito De petróleo Un poco De huachico Un poquito De chamoy Le ponemos Cají Ponemos Un poquito De limón Echí Probamos Deli Hoy vamos A preparar Un shot De pepino Necesitamos Pepinos Cortamos Las puntas Rotamos En movimientos Circulineos Pelamos El pepino Quitamos Las semillas Escarchamos El pepino Ponemos Un poquito De fresca Y el alcohol Que prefieras Estaba lleno Pero le tomamos Un poquito Lo ponemos Con unos buenos Takis Añadimos Papas Revueltas En chile Lo adornamos Con unos Escuincles Agregamos Unos Cajotes Ponemos Tamborcitos Estageradamente Muchas Picafriesas Muchos Gusanos Ponemos Dos pesos De salsa Ponemos Un poquito De limón Que chile Comamos Deli Hoy vamos a preparar Un pozole Necesitamos Maíz Pozolero Le quitamos El corazón Así como Te arrancó El corazón Tu ex Lo lavamos Ponemos Una estufa En el recipiente Con media pipa De agua Ponemos El maíz Pozolero En la olla Prendemos La estufa 9999.99 Grados Fahrenheit Le ponemos Media cebolla Dos dientes De ajo Lo tapamos Con una tapa Necesitamos Costillas De cochi Lo cortamos En pedacitos Lo ponemos En un recipiente Lavamos La carne Con agua Ponemos Otra olla Con 49997.93 Gotas De agua Ponemos La olla En la carne Otro poquito De carne Le ponemos Un poquito De cebolla De oreles Dos ajos De dientes Un poquito De sal Tapamos Con una tapa Necesitamos Un pollo Ponemos Ponemos El pollo En una cubeta Lo precocinamos Así como precocinamos La carne De cochi Ponemos Dos kilos De agua Dos dientes De ajo Laureles Lo tapamos Con una tapita Listo Destapamos La olla Con un trapito Sacamos La pechuga Para deshebrarlo La posta De puerco Rociamos Media posta Retiramos Cebolla Y ajo Trocamos El pochito En la olla Donde está El maíz Pozolero De igual manera La carne De puerco Y la carne Deshebrada Lo revolvemos Con una cucharita Movimiento Circulineos Circulineos Ponemos 10 chiles Guajillos En un recipiente Ya está Despapitado Y lavado Unimos Con el agua Que sobró Al hervir Las carnes Ponemos La mitad De una cebolla Dos ajos De dientes Dos clavos Tomillo Por suiza Un poquito De pimienta Un poquito De sazonador De pollo Vamos Apachurramos El de 20 caballos De fuerza Metemos Hacia adentro Lo que licuamos Es opcional Si lo quieres colar Yo me olvide Le ponemos Un poquito De sobo Lo tapamos Y dejamos reposar Tres semanas Servimos Le ponemos Lechuga Rábanos Rábanos Cuadriculíneos Cebollita Chile verde Exageradamente Dos gotas De limón El oro verde Probamos Deli ¿Me vas Ana la viste? ¿La viste? Ay no sé Es para pasear un rato Pop acaricias al perrito De una seguidora De una seguidora ¿Qué pasa si no me está con el dedo? Bueno Chao Un plazo de corte Nos vemos Chao ¿Qué ha te perdido De mordido? Amigo ¿Cómo estás? Es demasiado azúcar Jeff ¿A ti qué te importa? Ay pero Qué calor Ay sí Qué calor Mati tráeme el cosito del ventilador Así lo aprendo Juan ¿Dónde lo pongo? Ay pero ¿Qué haces? Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo volver con tu ex Si le extrañas Ya no le extrañes Que vas a volver con ella Tienes que aceptar tu error Si fue tu culpa Porque la relación terminara Y si no También tienes que aceptarlo Si la tienes bloqueada Desbloqueala Tienes que ponerte más guapo Necesitamos que se lleve Una buena impresión de ti Necesitamos cambiar nuestro outfit Algo que tenga exceso de flow Llámala E invítala a cenar de noche Necesitamos un iPhone 20 Pro Max Remix Ultra Instinto 1800000 Necesitamos practicar Cómo le dirás a tu Shakira Para que vuelvan Hola Shakira Regreso por favor Ay no te vayas Necesitamos llevarle un regalo Compramos el regalo Gracias al crédito Bancaya Listo Te tenemos del regalo Llegó el momento Cuando vuelves con tu ex Das el brinco Gracias Bancaya ¿Por qué ser muy feliz O maco? Volví con mi ex Doña Pelos Hoy vamos a preparar Un cóctel de camarón Necesitamos camarones Le quitamos la cáscara Es opcional Si lo quieres descacar Ponemos un estufo Con medio kilo de agua En la ollita Le ponemos media cebolla Dos dientes de ajo Metemos el camarón En la olla Y lo dejamos ahí Por dos minutos Lo tapamos con una tapa Quitamos la tapa Necesitamos un recipiente Metemos el camarón Hacia adentro Le ponemos un poco de pulpo Ponemos el tomate Le metemos el chile El chile verde Le metemos el pepino Ese niño es mongolito Tampamos la cebolla Le ponemos el cilantro picado Le ponemos un poco de ketchup O capsul O ketchup Le ponemos un poquito de clamato Un poquito de petróleo Le ponemos 7993 gotas de jugo de naranja Le ponemos pimienta negra recién molida Le ponemos jugo de limón Y por último Un poquito de sal Servimos Lo ponemos con un avocado Que chile Probamos Deli Hoy vamos a preparar Gusanos fritos Que se llaman Satsi Necesitamos buscar los gusanos Necesitamos ir al monte A buscarlo Necesitamos llevar un equipo Entrenado y capacitado Para poder encontrar los gusanos Ya encontramos Los gusanos Están en el palo Nos prendemos con nuestras manos Encontramos estos gusanos Nos destripamos Necesitamos dos manos Una derecha Y una izquierda Lo agarramos de la morre Le chispamos de manera recia Lo agarramos del otro extremo Le chispamos la caquis Lo lavamos con agua Y lo refregamos De manera despacia Necesitamos fuego Necesitamos buscar leña O guachitos Colocamos piedras Guachitos Necesitamos un recipiente Lo llenamos con agua Le ponemos 3,999 kilos Ponemos el fuego En el recipiente Lo ponemos a hervir A 999.99 grados Fahrenheit Ponemos el agua En el gusano Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos reposar Por 3 meses Sacamos el fuego Del recipiente Y lo llevamos Lo sacamos Y lo ponemos En otro recipiente Partimos limones Le ponemos 29,999 Jotas de limón Y por último Le ponemos Un poquito de sal Revolvemos Necesitamos un sartén Ponemos el fuego Ponemos el fuego En el sartén Le ponemos Un poquito de aceite Ponemos el gusano En el aceite Lo sacamos Va de nuevo Probamos Le ponemos Más limones Y un poquito De sal Y va Para adentro Deli Probamos Con una cervecita Deli Nos metemos El gusano A la boca Deli Hoy vamos a preparar Una agüita De jamaica Necesitamos jamaica La lavamos Con agua Ponemos un recipiente Con 3 kilos De agua En la estufa Lo prendemos A 9,993.93 Metemos el agua En la jamaica Le metemos Toda La jamaica Lo tapamos Con una tapita Y lo dejamos Hervir Por 3 meses Apagamos la estufa Necesitamos un pequeño Recipiente Colamos la jamaica Tiramos el exceso Le ponemos Otros 5 kilos De agua Cortamos limones Así como tu ex Te cortó El limón Es opcional Pero le ponemos 7,999.93 Gotas de limón Ponemos 3 litros De azúcar Lo movemos En movimientos Circuliños Para disolver El azúcar Le ponemos Hielitos Necesitamos Una jarra Con hielo Servimos ¿Qué team eres? Team Jamaica O Team Norchata Probamos Belli De verdad Iker Nos tenemos que ir Ya voy Ya voy Vale, ya estoy ¿Vamos? Venga ¿Vas a ir así? ¿Cómo que si voy a ir así? Pues sí ¿Por? Nada, nada Vámonos No, no, no Ahora dime A ver ¿Te has probado la camiseta Que te he dicho antes? Es que ese color es feísimo ¿Sabes? O sea, es parecido al mío Pero yo por lo menos Tengo la cara Tú No Pero es que la verde Me quedaba peor Esto me combina con... A ver, a ver, a ver El que es feo Es feo O sea, hay que admitirlo Pero a ver Yo creo que la verde Por lo menos te quedaría Un poco decente ¿Sabes? No, no Muy bonito, ¿eh? Después no me digas Que tengo baja autoestima Ay, lo siento Lo han conseguido Oye, ¿y si te quedas a dormir? Ah, a dormir? Bueno, le tendría que preguntar a mi madre Pero... Es que mira, podremos ver pelis Leer libros Lo que tú quieras Así que guay Bueno, le pregunto a mi madre Venga, yo te espero Vale, ahora vuelvo, ¿eh? Hola Hola, mamá Es que mamá Me han invitado a dormir, ¿vale? Pero es que... Sí, sí, venga Te dejo No, no, el punto es que no quiero Que no quieres ¿Por qué? Que no es nada, ¿vale? Pero te voy a llamar Y necesito que digas no, ¿vale? Solo no Ok Vale, vale, sí Ay, no Se ha perdido la señal Espera ¿Y eso? Le vuelvo a llamar ahora Y lo pongo en la tabla Vale, venga, venga Mamá, una cosa Antes no puedo quedar a dormir o no No, Iker, lo siento Hoy no Que tienes que... A la mamá No me has dicho que te tenía que decir eso ¿Y el de siete? ¿Qué? ¿Pero serás? Mira como rompo algo Toma falsa ¿Por qué? ¿Por qué la he tirado? No puedo Te he dado a una cosa que estaba ahí arriba Y se ha caído por ahí detrás Genial Ahora como ponche La saco de por ahí No veo nada Las cosas que me pasan ¿Por qué sigo con la peluca? Gracias Ay, Dios mío Vale, la veo Bien He recuperado la chancla No la cosa que he tirado con la chancla Pero bueno, la chancla Que es lo importante, ¿no? Hay que seguir grabando Cinco minutos después Y yo que pensaba Que ya habían acabado los desastres No ¿Por qué tengo una maldición De que cuando empiezo a grabar Rompo todo? ¿Qué es esto? Pues que de verdad Yo ya no sé qué hacer Bueno, por lo menos yo sigo entero Por ahora Os iré informando Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo comer un manguito Necesitamos mangos verdes O sazones Lavamos los manguitos con agua Sabón Y tierra Refregamos Y enjuagamos Necesitamos polvito de chile Pero como no tenemos Lo vamos a elaborar nosotros mismos Artesanalmente No era mi barba cerrada Necesitamos chile sin mojobel Necesitamos un sartén Que sea completamente de teflón Lo ponemos en la estufa Prendemos la estufa 500 mil 973 grados Fahrenheit Ponemos la estufa en el chile Necesitamos tenerlo en constante movimiento Se me olvidó mencionarles Que este hogue Que este hogue Que este chile Ahoga muchísimo Ponemos el chile en una licuadora Ponemos un poquito de sol Tapamos con una tapa Lo ponemos a 50 caballos de fuerza Así quedó el chilito Lo embrocamos en un recipiente Pelamos los manguitos Pelamos dos zanahorias Cortamos las puntas Pelamos Tenemos que dejarlas así De peladitas Pelamos dos pepinos Pelamos dos pepinos Pelamos dos pepinos Cortamos Cortamos las puntas Y hacemos este movimiento circulino Del otro lado Tiramos la tapa Pelamos el pepino Le hacemos una cirugía El pepino a la mitad Con una cuchara le quitamos las pepitas Tiene que quedar de esta manera Necesitamos tres chiles verdes Del que pica Cortamos a la mitad Así como tu ex te cortó Le quitamos la pepita Y se marchó Este chile está bien pepitudo Cuando como chile Me la como toda Ok Eso sonó raro Tienen que quedar De esta manera Pelamos dos cebollas Cortamos esta parte Del otro lado Y le quitamos la capa más gruesa Tienen que quedar De esta manera Necesitamos un recipiente Necesitamos un rallador Esto se lo compré A doña Pelo Tomamos el rallador Con la mano izquierda Y el mango Con la mano derecha Bajamos hacia abajo el mango Y subimos hacia arriba Bajamos hacia abajo Y subimos hacia arriba De esta manera Se raya el mango Lo hacemos a una velocidad Rapidilínea Así nos quedó el mango De esta manera Ahora rallamos la zanahoria Ahora rallamos tu pepino Ahora rallamos el chile La cebolla Le pusimos el mango La zanahoria Pepino Chile verde Cebolla Ahora viene el chilito En polvo Le ponemos unas gotitas De limón Le ponemos un poquito De tajín Ahora lo mezclamos Muy bien Le ponemos Otro poquito De chile Y por último Un poquito De sal Sacamos una tapa De un mango De una vez La otra Lo utilizamos Como cucharita Nos servimos Y probamos Ahora lo probamos De esta manera Le ponemos más limón Un poquito De tajín Salsa Picante Y probamos De allí De allí De la próxima vez Te lo juro Que te lo compro Vale Vale Gracias Prometido Mami ¿Me puedes comprar esto? Por fa No Mira he comprado todo esto Para esta noche Hacer espaguetis a la boloñesa Ay mamá Pero es que yo ahora soy vegetariana Ay lo siento muchísimo De verdad Es que no lo sabía Ahora mismo voy a cambiarlo ¿Vale? Y así esta noche Hacemos espaguetis vegetarianos Ahora mismo voy a cambiarlo Para que te encante Bueno esta noche Vamos a hacer espaguetis A la boloñesa Mamá Pero es que yo ahora soy vegetariana A ver A mí me ves cara de chef profesional Y que tengo todo el tipo del mundo ¿Cómo va esto? Pero mamá Si quieres vas tú A por tus cosas Especialillas ahí Que aprendes en internet Y te lo haces tú A ti mismo Pero yo no soy De un chef particular Así que en mi casa Se come esto Vale vamos a ponerla Pero yo creo que no va a echar Tanto bife O sea El inicio El inicio Eso bota Bota pique A ver si está metiéndose Hay indirectas ahí Pero yo me esperaba Muchísimo más Hay como una francesilla Una palabrita Pero poquito a poquito Sí Sal Pique La deuda de la tienda Reina 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 Claramente por clara Es que Ripique Tim Shakira Tim Shakira Igualita que tú Lo está dejando en los suelos Yo ya Cero rencor Pues a su cien por cien Reina Reina Tu familia cuando es tu cumpleaños Toma Iker Te hemos comprado esta tarta Para tu cumple Muchísimas gracias Y como es tu día especial Puedes elegir lo que quieras Para comer ¿Qué quieres? Arroz a la cobana Buenísima idea Ahora me pongo Ya terminó mamá Estaba buenísimo Ay me alegro Gracias No no Iker Iker Es el día de tu cumpleaños Yo lo hago ¿En serio? ¿Estás segura? Sí sí sin problema Disfruta de tu cumple Gracias Esto no pasa nunca Ah pero cuando acaba Bueno ya solo queda un minuto Para que acabe tu cumple De verdad espero que hayas tenido Un mejor día Te quiero muchísimo hijo mío Gracias mamá Ha sido el mejor Iker ¿Qué haces ahí tu madre? Recoge tu cuarto ahora mismo Mira si me has dicho Que no pasaba nada Porque era mi cumple Ni menos ni nada Mira quiero que recojas Todo esto ahora mismo Por si no Vale vale Tres Y no